Margo, ¿no? ¡Bravo, Miguel! ¡Sus verga! Estoy grabando, tira. ¡Cuánto, voy más patrón! ¡Hala, eh! ¡Woo! ¡Farguito! ¡Filo y medio, güey! ¡No mames, como dos, güey! ¡Cayó el primero, señores! ¡El primero, bueno! ¡Fargote! ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Ey, qué tranza, bandita! Regresamos otra vez a pescar a Calica. Tiene rato que llegamos, como... ¿Qué será? ¿Como cuánto, güey? ¿Como una hora? Como una hora, más o menos. Una hora, pero agarró el aguacero y tuvimos que esperar a que pasara. Ya empezamos a tirar. Voy a ir tirando este cordel, este yoyo cubano. Nunca nada. ¡Cubano! Igual, venimos con la misma cerca, güey. Igual, con... Estamos buscando con estribano. Carmelita. ¡Hueva! Te explico. Ahorita lo que voy a hacer... Voy a tirar esto. Voy a esperar a que pique. Igual tengo la caña preparada con uno de estos. ¡Hueva! ¡Hueva! ¡Fuuh! ¡Pesca, pesca! El primero Primer pescadito Una rubia La primera La primera Hey, hey Güero, güero 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 Hey, mira güey No, déjalo Si nos vas a sacar que se arrime Otro Bandita Si saco un pescado Con este tiro Que voy a hacer Se suscriben al canal Vamos a subir más a la cuenta Ya van tres Ya van tres Ya van la verga Casi me caigo Calmate 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 Uno más Ya van tres Uno más señores Uno más Ya pendejo Te grabaste Te grabaste Donde te viste Modo perra No más Ahorita se lo muestro Y se cayó Está grandecito Una rubia Una rubia Pequeña Ya para de sartén Pasa Pescando Pescando Tiene su vivero Tiene su vivero Sí, ya ve Ya cuando me estoy muriendo Hay que le echamos más agua Chinga El güero agarró su primer pargo Se soltó Está grabando Graba güey Graba güey Graba güey Estoy grabando tira te voy mas por aqui ala parguita kilo y medio no mames como dos cayo el primero señores el primero bueno pargote chochi un beso para chochi que no pudo venir porque esta ebrio ahi esta el primero señores un parguito con carnada un buen trozo de carnada y como media hora para que pegara esta madre pero ahi esta el pargo un pargote dale a seguir pescando a ver pues salio el pargo señores se habia encuevado ya pensai que ya no lo iba a sacar porque se atoro ahi con unas piedras pero la afloje el freno salio y se libero y salio el pargote ahi esta señores bandita bandita mientras nos estabamos moviendo del lugar mi suero se adelanto y saco un parguito un parguito pequeñito como de un kilo como de un kilo parguito bueno ahi esta un buen pargo como de un kilo a seguir pescando ya nosotros igual sacamos otros ahi lo llevamos el de ese rato ya con otro con tres pargos mas ya lo hacemos para la fritanga ahi 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 patalagua la chochi una cabrilla una cabrilla otro pargo otro parguito mas me estoy rayando otro parguito un pargo agarralas agárralas 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 si eseager agárralas no m briquitos mas Bandita, ya son los últimos pescados que estamos sacando porque ya nos vamos, ya oscureció, está entrando la noche. Y llueve por ratitos, se viene el agua. Esta pasó un aguacero. Mucha chis. Está bueno este para la comida, no crece mucho tampoco. Pero suma el parquito que agarró tu suegro. Ese es este. Ah, ese es el que acabas sacando. Ese es este, ese es el que agarró ahorita. Y ahorita acabas sacado otro pargo, mi suegro. Y ese. Bueno, creo que vamos a tirar como media hora más y ya nos vamos. Ahorita más, un ratito más le muestro todo lo que sacamos. Dale banda. Sobra porque la neta Chochi me espera. Le dice Chochi. Una bandita, se acabó la pesca, se terminó, viene el agua. Ya está lloviendo. Ya está lloviendo. Dos horas pudimos pescar. Y fue el único que agarramos. ¡Ya no cayó el agua! Se viene el agua, bye bye. Bandita, bandita, se acabó la pesca, se terminó la pesca. Pues ahí salió algo para la fritanga. Salió unos cuantos parguitos, una rubia y unos chachí. Salieron estas dos cabrillas, más o menos, pequeñas y chiches. Están buenas. Entonces, la rubia y un chachí. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Miren ese bebé.